la bolsa española ha salvado la jornada por la mínima el ibex 35 ha subido un 0 17 y ha mantenido los 8.700 puntos ha sido la única que ha cerrado en positivo en el viejo continente el resto se ha girado a la baja tras una apertura bajista en wall street y además después de conocerse datos macroeconómicos peor de lo esperado en ambos lados del atlántico en europa ha pesado un pmi de alemania que ha sido muy bajo y además también el dato de confianza del consumidor de la zona euro de vuelta al ibex el sector que más ha subido ha sido el bancario pese a la rebaja de hsbc sabadell a la cabeza ha subido hoy un 3% y todo esto después de conocerse este jueves las actas del banco central europeo que han dejado ver una desaceleración del crecimiento económico mundial mientras que ayer se conocían las de la reserva federal donde no ha quedado muy claro si va a bajar o no los tipos de interés en su próxima reunión de septiembre de momento ahora las miradas se centran en la reunión en jackson hall de banqueros centrales donde se espera que comparezca el presidente de la fed jerón powell puede seguir informándose en bolsamanía puntocom